¡Suscríbete al canal! Pinta, pinta lo que ves, pinta, pinta lo que a ti te gusta Pinta bien recto, pinta alrededor, pinta, pinta sin parar Pinta lo que amas, ama lo que pintas, pinta, pinta sin parar Azul, rojo, naranja, verde, amarillo, rosa, negro, blanco Colorea lo que amas, ama lo que coloreas Pinta, pinta sin parar Vamos todos a pintar, pinta, pinta lo que ves, pinta, pinta lo que a ti te gusta Vamos todos a pintar, pinta, pinta lo que ves, pinta, pinta lo que a ti te gusta Pinta bien recto, pinta alrededor, pinta, pinta sin parar